Pero ya te digo, los tiempos de la política a veces son mucho más lentos que los tiempos de los comunes. Carlos Alavés. Desde la Fundación Ciudad Limpia se advirtió que el proyecto de la Casa de los Chaqueños en Buenos Aires corría riesgo de darse de baja, falta de financiamiento, un gasto que ya no podían cubrir. ¿Cómo está ahora la situación? Bueno, estamos en un compás de espera, así se dice, y estamos viendo, reaccionó la gente del gobierno, pero ya te digo, la desesperación es que pasan los días y a nosotros allá nos generan gastos. Hay que pagar impuestos, hay que pagar luz, agua, arba, el sereno, hay que limpieza permanente, son gastos. Como cualquier casa, tenemos gasto de la obra ahí y queremos empezarla. Y eso es lo que estamos generando un poco llamado la atención. Bueno, también la comunidad se tiene que mover. Pero también es un problema ese. Así como nos vieron muy capaces de hacer una obra de 5 millones de dólares o 2 millones de dólares lo de Barranquera, mucha gente por ahí piensa, no, lo van a hacer, en cualquier momento lo van a hacer y se deja estar como diciendo, nos tienen demasiada fe y demasiada confianza, pero no. Esto se construye de ladrillo a ladrillo y necesitamos de la respuesta de la gente. Por ahí si la respuesta es no, mirá, estamos todos en bancarrota, tenemos muchos problemas económicos, bueno, listo, solo ya no podemos nosotros, así que por eso es, analizamos si la posibilidad de vender eso, porque si no tenemos acompañamiento eso es imposible de hacer. La ciudad limpia es un movimiento de ciudadanos que dejó de ser habitante, el habitante ese que critica, que se queja, que los reta a los políticos, pero que no hace nada. El ciudadano actúa, nosotros somos gente que reaccionamos y hacemos, tratamos de resolver a nuestra manera. Usted recién hablaba de ser un habitante y de pasar a ser ciudadanos, ¿en qué momento alguien hace un clic y da ese paso siguiente y se convierte en un ciudadano? Lo que me pasó a mí, a mí hubo un sacerdote que me cruzó y me dijo, primero me preguntó cómo anda el arquitecto más famoso de Resistencia, yo dije, sospeché, el sacerdote este fue el padre Jorge Lugones, hoy está de obispo en Lanús, por ahí está una figura importante, muy cercana al Papa. Hoy, en ese momento, era el padre, el cura párroco de la parroquia San Javier. Dio unos pasos, me saludó, se fue y cuando se para y se da vuelta y vuelta, me dice, ¿cómo anda Carlitos Alave? Y yo pensé que era una pregunta también, búsqueda de una carga de arena, mil ladrillos, algo para sus obras porque es muy activo era. Y bueno, él lo que quería decirme era el ser humano, cómo andaba. Y yo le dije, qué bien, y me quedé pensando. Y ahí hice yo el clic. Dije, claro, el arquitecto estaba haciendo horas, muchas horas, en ese momento yo tenía mucho trabajo. Pero el ser humano estaba como incompleto. Y ahí me di cuenta que yo no participaba nunca de las actividades. Me quejaba como cualquier habitante, que se quejaba, que el bache, que la basura, que los árboles, que nadie poda, la mugre en la ciudad. Pero yo no hacía nada para cambiar esa realidad. Y ahí es que nace Ciudad Limpia, como una participación ciudadana. Nosotros, los comunes, los ciudadanos, también tenemos que involucrarnos en los problemas. No tenemos que dejar todo en manos del Intendente, en ese caso, en esa época estaba ahí Dayala. Sino que tratemos de nosotros hacer también, limpiar, cortar nuestro pasto, barrer nuestra vereda, o arreglar la vereda, participar. Y ahí empecé a contagiar a mucha gente que me escuchaba decir eso, ¿no? Dejemos de ser habitantes. Yo dije por ahí en algunas notas, resistencia a una ciudad con muchos habitantes y pocos ciudadanos. Usted, ya con todo este recorrido que tiene, debe ser quizás de las personas más palmeadas y felicitadas de resistencia. Mucha gente de esto que lo palmean habitualmente, también incluso prometió su ayuda para la Casa de los Chaquiños de Buenos Aires. Después, finalmente, no avanzaron. ¿Cómo se lleva usted con eso? Muy mal, muy mal, porque tengo un hombro bastante dislocado. Sí, las felicitaciones. Yo les quiero decir a la gente, con felicitaciones, con halagos, con premios inclusive, no se construye absolutamente nada. Lamentablemente es así. A veces alguien, por quedar bien con nosotros, nos toca un reconocimiento. Bueno, ya está. Lo mejor premio que puede hacer una entidad, un empresario, un funcionario, es comprando ladrillos, cemento, cal, arena, pagando mano de obra. Eso. Bueno, esos son los premios que necesitamos nosotros. Ya las palmadas y las felicitaciones. Y a veces algunos lo disimulan con eso. No, yo ya lo felicité a la vez y ya está. Ya con eso. No hago nada. Nunca pude levantar una mínima pared con las felicitaciones. Muchos ciudadanos o muchos habitantes vienen despotricando o criticando mucho la política. Pero cuando aparece un hacedor como usted que propone quizás otro camino, además ayuda comunitaria, colaboración, tampoco se involucran. Claro, ese es el problema. O sea, la queja no tapa ningún tipo de bache. La queja no poda árboles, no barre veredas. La queja es eso, nada más que eso. Más allá de la queja hay un montón de personas que se suman. Usted contó cómo usted representa una especie de liderazgo por el que un montón de personas se involucró. ¿Cuál es el patrimonio que tiene una persona como usted en una situación de tanta poca credibilidad hacia la política o hacia un montón de cuestiones? El mayor capital que nosotros tenemos es la credibilidad, la confianza. Es el que nosotros cuidamos a muerte. Cada vez que hacemos una cena, estamos acá, con la cena se sacó tanto y se hizo tal cosa. Esa credibilidad es la que necesitamos todos. Porque yo también soy incrédulo. A mí me vienen a pedir, alguien, che, vengo a pedirte para los incendios de corriente. Y yo dudo, como cualquier vecino. Todos dudan de nosotros y está bueno. Bueno, ¿qué pasa? Hoy tenemos herramientas que son ustedes, que es Google, que es Facebook. ¿Será cierto? Y nosotros contamos. Cada cosa que hacemos, contamos. Y sostenemos a muerte ese capital que es la credibilidad, que es intangible. Pero que vale muchísimo. Hace poco, en boca de todos los medios, Santi Maratea, otro hacedor como usted, parecido en formas... Más lindo, es mucho más lindo. Pero que también apela a una colaboración más comunitaria y que también es muy transparente. Todo el tiempo está mostrando lo que va haciendo. Fue criticado por este hecho de hacer... A usted también le habrá pasado. ¿Cómo se lleva con las críticas? En el Fogón de los Arrieros hay una frase pintada. Esos anónimos que hay, los invito a todos a ir al Fogón a leer esas sabias frases que están inscritas ahí. Si yo hubiese hecho caso a la crítica, nunca hubiese hecho nada. Dicenle ahí, pero parece como que yo la fui a pintar. En este caso de que estuvo cerca de caer el proyecto de la Casa de los Chaqueños de Buenos Aires, ¿cómo manejó usted de la frustración propia y la de su equipo? Porque imagino que también significará ahí un problema. Yo no soy de tirar la toalla fácilmente. Pero dije, a lo mejor una bala más haga falta y por lo menos avisarle a la gente. Miren, y muchos me entendieron, muchos me entendieron de que yo estuve con COVID, yo estuve, estuvimos con médicos ahí en la Casa de Garrahan en un momento muy difícil donde creíamos que todos nos estábamos muriendo, donde había que ponerle el pecho a las balas y no sabíamos dónde estaba el enemigo. Estuvimos momentos así y donde vos decís, che, poca gente vino a preguntar por nosotros. ¿Seremos tan importantes como dicen, como escriben? Me parece que no. Entonces, ¿no será que nosotros creemos que tenemos un ejército de gente y no es así? Y bueno, nos asustó. Por eso hacemos este llamado. Resulta que ahora, bueno, empiezan a aparecer. No, yo creí que... Claro, hay una suposición de que Ciudad Limpia es capaz de todo, de resolver todos los problemas. Bueno, usted recién hablaba un poco de saber hacerse preguntas y buscar respuestas, buscar soluciones, justamente un poco lo que contamos hace Santi Maratea, lo que hizo usted. ¿Cree que a la política le falta ver o ser más práctica en ese sentido a la hora de encontrar soluciones? No nos estamos poniendo de acuerdo en ver la realidad. Hay distintos enfoques, distintas miradas. Y lo otro es la agenda. La agenda. No estamos muchos, muchos de nosotros que son los comunes, los que nos piden el voto para que vayamos y los apoyemos. Yo no los veo en la agenda. Sinceramente no veo que estemos ahí. ¿Quiere que la gente participe? A mí no me llaman nadie para decir, che, vamos a hacer un taller de participación para que todos trabajemos juntos. ¿Cómo somos como sociedad, como vecinos? Somos jodidos. Jodidísimos. Porque si ven que está bien juntar la basura, bueno, ¿por qué no la seguimos juntando? Si ven que está mal, que en una vereda están mal las condiciones, ¿por qué le tratamos mal al vecino, al discapacitado, al anciano, al niño que tiene que ir a la escuela y pasar por tu vereda? Y está hecha de un desastre tu vereda, está bombardeada tu vereda. Arreglá. La vereda es una propiedad privada de uso público. No nos podemos quejar, esa no es culpa del intendente. Esa es nosotros, los ciudadanos, tenemos que buscar esa solución. Nos gusta que... Hoy criticamos que la gente toma mucho alcohol para conducir. Y cuando tuvimos 15 años, estuvimos con padres en la ruta, encontramos a esos que se quejaban, lo encontramos con más de 0,5 de alcohol. Ah, no, pero a mí no me hagan, a mí me tienen que perdonar. ¿Cómo es el asunto? La ley es pareja, es para todos. Se enojaban con nosotros en vez de enojarse con ellos mismos, decir, me equivoqué, tomé y después salí a manejar. Somos jodidos como sociedad.